Super paisa Primer niño que traiga unos lentes Vámonos Primer niño que traiga unos lentes Vámonos Segundo ¿Qué tiene? Pórmase Pilar Sigue la música Se lo ganó porque llegó tarde Se lo ganó porque... Toma papá No, ya no lo quiere Nos va a llegar tarde Papá Vámonos 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 Primer niño que traiga unas llaves Vámonos 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 facilito Unas llaves Ok Vámonos Ok Una probada con estampa Primer niño que traiga Un cinturón Un cinturón Un cinturón Un cinturón Un cinturón Ok Vámonos 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 Primer niño que traiga un calcetín de mamá o papá Un sax Un calcetín de mamá o papá Un calcetín de mamá o papá ¿De quién es? ¿De quién es? ¿A ver? ¿Sí? ¿A ver la pata? ¿A ver la pata? No sé si es Ah pero limpio Es que hacemos en vivo Y hacemos conguesos también Damos regalos Muchas gracias Buenas noches Con permiso Gracias Que se están grabando turístico ¿Cólamas? ¿Tamás? Que se... ¡Ay! ¡Fijate! Fijate ¿Y para ver? ¿Para ver? ya van a quebrar las piñatas Luzma Luzma ya van a quebrar las piñatas muchas gracias muchas gracias gracias esta es la tarjeta del animador ahí pueden llamar al teléfono que está ahí en la tarjeta y ya van a quebrar las piñatas y los niños siguen jugando ahí en el jumper ahí está el primero y ya van a quebrar las piñatas ya van a quebrar las piñatas ¡Gracias! 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 ¿Dónde van a colgar las piñatas? Andan buscando el lazo O andan buscando el lazo Pero aquí no hay donde Sí, por aquí hay un hoyo y meten el lazo Aquí han quebrado piñatas ¿O aquí de este lado? Sí Y no hay quebrarse ¿No? ¿Tienenniejsze??? Y no hace mucho tiempo ¡Etan! ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasó a Liam? ¡No sé! ¿Sabes? ¿Qué te pasó? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aquíllan Arias. Gracias. ¿Se está quedando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate! 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 ¡Cállate!